Hola mis gente hermosa, acompáñenme en un nuevo video el día de hoy. Venimos llegando aquí a un vivero y vamos a estar comprando unas plantas, así que por favor acompáñenme. Estas están bonitas, estas marinas. Y hay blancas también. Y hay una, solo hay una rosa. Miren mi gente hermosa. Aquí andamos en un vivero, miren cuánta variedad de flores hay acá, como pueden ver. Miren qué hermosas. Venimos hoy en día a comprar una plantita de laurel. Este, miren esos son limones. Este, para sembrar vamos a buscar a ver si acá lo encontramos en este vivero. Miren aquí tienen mucha reproducción de plantas. Acá tienen el zacate de limón, como pueden ver ahí, muchas reproducciones de plantas. Miren cómo está esta plantita de limones, miren, llenita de limones. Hay muchas plantas aquí, miren. Miren, guau, miren esta jugambilia. Qué bonito el color y qué grande está, miren. Es como un arbolito se ha hecho ya. Wow, esa es una corona de Cristo, miren. Qué hermoso color de coronas de Cristo. Todas estas son coronas de Cristo, miren. Qué hermosos colores. Miren este, no sé si es mandarina o quién sabe. Porque naranja no es, porque es muy chiquito. ¿Cuánto gustan estos? A ver dónde tiene el precio. Miren todas estas plantas. Miren, qué hermosas flores. Bueno, no todos los colores de este estilo así. Nada más hay en rojo y en amarillo, miren. Pero qué hermosas, cuántas. En este vivero aquí se encuentran de todo tipo de plantas, mi gente. Desde árboles, frutales a florales, miren. Me imagino que hoy para el frío cubrieron todo y así fue como mantuvieron. Aparte les pusieron calentones para mantenerla viva las plantitas, mi gente. Miren los geranios, qué bonitos. Estos rojos y rositas son geranios. Aquellos son. Acá también es mal, miren. Estos rojos y rositas son. Estos rojos y rosas. Qué bonitos están. Estos con un aire negra con roja. Estos rojos y rosas son. Estos rojos y rosas están. Que bien. Estoy a mi gente trenita. Estos rojos y rosas son. Tenemos todas las plantas que se tumbaron. Esta es una porque fue el viento que los aventaron y esta es la viento que vio a crecer y tiene llaves que van a crecer y son chiquititas. ¿Qué son estas moradas de aquí? Mi gente hermosa, aquí andamos con el señor que nos anda ayudando a buscar el palo de laurel, a ver dónde lo tienen. Mi mamá ya tiene estas, son lositos. Mi mamá tiene estas, qué bonitas, bocas de dragones. Están comprando semillas, miren. Como pueden ver, estamos llevando de todas estas, miren. De todas estas estamos llevando. Ahora se me encanta. Y hay sandillas, pero ya tenemos sandillas, qué rico está. Pero ya lo probaste, sí o no, porque está bien rica las semillas. A mí la, la de a mi gente hermosa, ni a este caballo, que es, que no se mueva, que no se mueva, pero sí se mueva, porque tiene esto. Yo creo que el niño tiene esto, pero no se mueve. Y ya está muy bien. y mío como como chucha 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 este otro chucha 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 y mi mamá va a comprar unas semillas hay muchas semillas hay muchas semillas ramas y muchas flores y hay botes y pepinos miren miren mi gente hermosa que hermosas orquídeas wow miren que hermosura me encantan las orquídeas y este fue el arbolito de laurel que estuvimos comprando miren gente vamos a ir a plantarlo a ponerlo en una maceta más grande mi gente hermosa y como pueden ver aquí ya tenemos la plantita de laurel miren miren este que hermosa la flor que echa en estos momentos no tiene flores pero como se aprecia ahí miren la etiqueta que echa una flor muy bonita nunca he tenido una planta de esta mi gente es la primera vez que estoy comprando una plantita de estas es así como está de grande miren me estuvo costando 38 dólares y este la razón por la cual la compre es porque yo compro mucho lo que es la hoja de laurel para las comidas también para tecitos este les voy a estar hablando un poco más de sus propiedades cuando la esté plantando les voy a hablar más de todas las propiedades que tiene mi gente pero en lo que más se usa es en las comidas y para los té mi gente hermosa mi gente hermosa esto fue todo por el día de hoy si les gustó el contenido de este video por favor denle like suscríbanse compartanlo y activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones gracias por ver mis videos y que dios los bendiga hoy mañana y siempre y nos vemos hasta el próximo video si dios quiere chao chao